me han dado que me gustan mucho la historia y a todos ustedes, me gustan tener que mirar que me gustan mucho pero yo me gustan mucho mucho, mucho mucho y me gustan mucho, me gustan mucho No, por ejemplo, en este momento hemos hablado de Andorra. Há una excusa que el orden aprové a déficit en Número del Dito. Pero no hay ninguna duda que la determinación tosí, no hay ninguna duda que la determinación. No, tiene la отметión en esta moción. Este es el diseño que el diseño. pero bueno, no quiero darle nada esta en el mundo, como lo siento, en lo que nos mató, que hagas eso en el mundo que me centra a mí en de color que se desvanece, pero es interesante que me gustó lo que me gustó y no le gustó para la gente, de lo que me gustó, como lo siento y con una vez, pero no, no lo vestí de sus trabajos, lo que nos hagas eso, de la gente sobre la industria y de la fábrica. Tras las industrias de la fábrica se le da con la privata, entonces se le da con la información a Thereguer. El desarrollo de los productos de la fábrica es la industria. El desarrollo de los países que se han discrete. Todos los productos de la fábrica y rechazamiento, la seguridad de los productos de la fábrica. Ahora, los problemas afecta la defensa de la producción de la fábrica. Entonces, esto se hace un cambio. Prende el domingo, la verdadera, la verdadera, la verdadera y la verdadera, la verdadera. Veamos, todo esto se ha convertido en un bloqueo para el aire. También está trabajando en un bloqueo contra el campo, y ahora, lo tenemos que hacer es necesitar desde la lágrima, de donde está el sistema imagino que ya está en el bloqueo de la tierra. Pero nos vemos en un bloqueo para la положa, y nos vemos en un bloqueo de piedras en el bloqueo, Lo tengo que hacer unrafundo de una guerra, momentánea me gustaría que no se me parezca que después no lo parezca en todo el mundo, que se me quitaron y tengo un apartheid, aunque pudieran me encantar así. Sigara, te voy a poner en el flor. Me quiero que no te quiero decir que, me lo puedo decir aquí. Mejoras, me quedan con la guerra y bueno, nos vamos betterando en la guerra. Me voy a dar un de las brujas que me quedan en la guerra. perdone que el puente va a seguir con el puente del truco y el puente que es amarillo manejaba la parte de atrás, me estaba donde quedara en la habitación, me estaba en la calle y me quedaba en la casa de la casa y me quedaba. Lo que he dejado de ser, que no querían hablar, me quedaron a mi hija del padre que también estuve en su vida, me quedó de volvieron. Gracias por ver el video.